Un trastorno espectacular con la reacción de la gente que nos convierte en el que hicieron y esperamos que te dedicar a la gente que hiciste mucho, mucho chino. No pido demasiado para esta Navidad, no me importan los regalos, si a mi lado tú estás. Hoy te quiero para mí, nada es lo que imaginé, y eso será. Esta Navidad, solo tú. Yo pido demasiado para esta Navidad, no me importan los regalos, si a mi lado tú estás. Hoy te falta una lista, Santa Claus me lo traerán. Yo a mí me necesito para poder ser dejas. Yo solo te quiero a ti, para poder ser feliz. Mi deseo será esta Navidad, solo tú, solo tú. Yo pido demasiado, si no hay nieve, ¿qué más da? A mí no estaré esperando, Santa Claus me lo traerán. De año no estaré esperando, que no estaré esperando, que no estaré esperando, que no estaré esperando. Yo solo te voy a tu lado, es lo que quiero esta noche. Yo te quiero para mí, solo así seré feliz. Mi deseo será esta Navidad, solo tú, solo tú. Luzes iluminan toda la ciudad, risas de los niños de felicidad. Todo el mundo espera, a la media noche, salaces de los niños de los niños. Yo pido demasiado, para esta Navidad. Soy que lo que deseo, quiero de la felicidad. Hoy te quiero para mí, más de lo que yo creí, mi deseo será esta Navidad. Eres tú, solo tú, esta Navidad mi deseo eres tú. Esta Navidad mi deseo eres tú, esta Navidad mi deseo eres tú. Esta Navidad mi deseo eres tú.